Sé que nuestra historia nunca terminó Ahora entiendo no tenía la razón Me pongo nerviosa cuando digo tu nombre Nunca imaginé que iba a quererte Y es que no sabes que me pasa verte Para ignorarte ya no soy tan fuerte Así que baby vente conmigo, vente conmigo No sé qué pasa, tú me gustas tanto Yo ya no quiero seguir esperando Así que baby vente conmigo, vente conmigo Tú te acercaste, un beso me regalaste Ay, ven te lo pido, te quiero conmigo No sé que hiciste un beso y me enloqueciste Ay, ven te lo pido, te quiero conmigo Me gusta que me mire cuando bailo lento Ven, quédate conmigo, no pierdas el tiempo No quiero estar sola, no me dejes sola Solo quédate, eh Tú y yo tenemos nuestra química Y bailando poco a poco toda la tensión se va, se va No niegues que conmigo tú quieres estar Baby, yo sé que a ti te va a gustar, eh Es que no sabes que me pasa verte Para ignorarte ya no soy tan fuerte Así que baby vente conmigo, vente conmigo No sé qué pasa, tú me gustas tanto Yo ya no quiero seguir esperando Así que baby vente conmigo, vente conmigo Tú te acercaste, un beso me regalaste Ay, ven te lo pido, te quiero conmigo No sé que hiciste un beso y me enloqueciste Ay, ven te lo pido, te quiero conmigo Hoy yo no me quedo sola, sola, te quiero ahora, ahora Así que baby vente conmigo, vente conmigo Hoy yo no me quedo sola, sola, te quiero ahora, ahora Así que baby vente conmigo, vente conmigo Y es que no sabes que me pasa verte Para ignorarte ya no soy tan fuerte Así que baby vente conmigo, vente conmigo Te pido quédate solo esta vez Así que baby vente conmigo, vente conmigo Así que baby vente conmigo, vente conmigo